Una nave que lleva 5.000 personas se dirige hacia un nuevo planeta donde los humanos volverán a crear una nueva civilización, pero la nave se encuentra de frente con un anillo de meteoritos. La nave tiene un escudo, pero hay un meteorito demasiado grande que al chocar con el escudo provoca muchos daños en la nave. Sin embargo, esta se repara sola, pero hay un error que no es capaz de solucionar de forma automática. La cápsula de criogenización de uno de los tripulantes se activa por error, muchos años antes de que la nave esté siquiera cerca del nuevo planeta. James Preston se despierta después de 120 años de criogenización. Se supone que debió despertar cuatro meses antes de que la nave llegara al planeta. La inteligencia artificial de la nave le indica su habitación. Él se alista para conocer al resto de los habitantes de la nave, pero no ha despertado a nadie más. Él recorre toda la nave, pero está completamente vacía. Llega al vestíbulo principal y una inteligencia artificial le dice dónde encontrar al capitán, pero allí no hay nadie. La nave está en piloto automático. Luego se da cuenta de que no faltan cuatro meses para que la nave llegue. En realidad faltan 90 años y nadie más despertará en esa nave en 89 años. James está condenado a vivir solo en esa nave durante el resto de su vida. Él va a enviar un mensaje a la Tierra para advertir el error con la nave y dice que se ha despertado antes de tiempo, pero por lo lejos que están de la Tierra, el mensaje tardará en llegar 19 años a la Tierra y 55 años para que él siquiera pueda recibir una respuesta. Si te está gustando el video, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Mientras él recorre la nave, ve a otro humano y se alegra mucho de no estar solo, pero en realidad es un androide. James le dice que ha despertado antes, pero el androide le dice ¡Nee! Eso es imposible. Cuando James le pregunta ¿cuántos faños faltan para llegar? 89 años. ¿Y por qué crees que estoy aquí? El robot tiene un pequeño fallo. Al otro día James va a comer, pero la deliciosa comida está reservada solo para los pasajeros de clase alta. James tiene conocimientos en ingeniería, así que revisa su cápsula para ver si la puede arreglar, pero es inútil. Trata de entrar al puente donde se conduce la nave, pero la puerta es acorazada y ninguno de los instrumentos que tiene ahí funciona. Con el tiempo, más cosas de la nave empiezan a fallar. Luego habla con el bartender que le dice que más bien se dedique a disfrutar de su estancia en la nave. Es así como James termina teniendo un nuevo apartamento, jugando baloncesto, jugando danza también, viendo películas y tomando licor. Tiene como nuevos amigos a los robots de la nave y no es que pueda comer muy bien. Un día, borracho, conoce la zona de caminata espacial, donde él se pone un traje, se ata a la nave y puede recorrer la nave por fuera y disfrutar del espacio exterior. El traje tiene unas botas magnéticas que lo ayudan a estar con los pies sobre la estructura de la nave, pero si él lo decide, puede volar en el espacio, atado a la nave, claro está. Pero su vida es tan solitaria y triste que decide entrar a la cápsula sin traje para que la nave lo expulse al espacio donde sin exígeno sería eliminado de manera inmediata. Pero se arrepiente y termina no haciéndolo. Jim luego ve una cápsula con una mujer de la que se enamora casi a primera vista. Ella se llama Aurora y es escritora. De ahí en adelante, él se la pasa junto a ella viendo sus videos y conociéndola un poco más, lo que hace que se le ocurra una idea. Aprovechando sus conocimientos de ingeniería y sin querer estar solo, piensa en despertar Aurora antes de tiempo. Ella quedaría atrapada en esa nave junto a él y le quitaría la oportunidad de vivir en el nuevo planeta solo porque él se siente solo y de manera caprichosa quiere que ella sea quien lo acompañe. Es una idea inmoral desde donde se mire, pero él ya no quiere estar solo, así que decide alterar las cápsulas para que ella se despierte a la fuerza. Él se afeita y se corta el cabello para estar de nuevo presentable y se va a la cápsula. Destornillador por aquí, destornillador por acá. Logra activar la cápsula y Aurora despierta. Él esconde todo y se va de allí, sintiéndose culpable, pero pues a lo hecho pecho. Luego se encuentra casualmente con ella en el vestíbulo principal. Jim le comenta el error que sucedió y que faltan 89 años para llegar al planeta. Jim lleva un año despierto. Ella dice que deben volver a las cápsulas, pero le dice que es inútil, pues él ya lo intentó todo y ella se resigna a vivir allí. Jim le pide al bartender que no le diga a Aurora que él fue quien la despertó, que él se lo va a decir luego. Las fallas en la nave siguen presentándose y son cada vez mayores. Como Aurora es pasajero de clase alta, tiene mejores desayunos y le comparte uno de ellos allí. Ella sigue insistiendo en solucionar el problema y en despertar a los pilotos, pero al fin y al cabo se resigna y decide vivir su vida normal. Hace ejercicio y nada en la piscina. Poco a poco los dos se conocen y se acercan más, comparten mucho más tiempo y conversan acerca de lo que los hizo viajar a un nuevo planeta. Compiten juntos en los juegos de baile y baloncesto. Van al cine y Jim le presenta al bartender y comparten unos tragos. Luego Jim la invita a cenar. Los dos se ponen sus mejores trajes para su cita y cenan en el mejor restaurante de la nave. Luego de la cena, Jim la lleva a hacer una caminata espacial, cosa que la deja muy impresionada y más cuando vuelan en el espacio. Ellos se hacen pareja y terminan frotando sus cuerpos con pasión en la habitación, en el comedor, en fin. Aprovechan que tienen la nave para ellos solos y siguen compartiendo sus días juntos y disfrutando de lo que la nave les puede ofrecer y echando la caricia como ya se podrán imaginar. La nave se acerca a un sol. Más que peligroso, resulta ser un gran espectáculo para la pareja justo el día del cumpleaños de Aurora, el día en que él quiere proponerle matrimonio. Pero el bartender cometió un error y prácticamente termina confesándole a Aurora que Jim fue quien la despertó y es el propio Jim quien se lo confirma a ella, quien se impacta demasiado por la noticia pues el egoísmo de Jim. Por culpa de ese egoísmo, ella ha perdido mucho y ahora está condenada a vivir en una nave sola junto con él. Ellos se separan y ella se muda a otra habitación y no le vuelve a hablar. Hasta que una noche desata su ira contra él dándole sendo golpeteo. Pero no se lo va a perdonar, aunque Jim le suplique su perdón de muchas formas posibles. Los fallos en la nave se siguen presentando y cada vez son peores. Un día, en medio de los fallos, por micrófono habla el jefe de cubierta. Otro humano ha despertado y él tiene acceso al puente de control, pero se siente muy enfermo. Ellos le reportan todos los errores que se han venido presentando con los robots, los ascensores, las puertas y demás. El capitán hace diagnósticos de la nave y descubre que Jim despertó a Aurora y que las demás cápsulas en realidad fueron errores. Una noche, el sistema de gravedad falla. Eso hace que Jim flote en su habitación, pero la peor parte se la llevó a Aurora, pues estaba en la piscina cuando el agua se levantó y por más que nadara, no podía salir a la superficie para respirar y por poco muere ahogada. Afortunadamente, el fallo no duró mucho y pudo salir del agua a tiempo. El jefe revisa todos los fallos y ve que estos han ido empeorando con el tiempo y que si no hacen algo para corregirlo, la situación se pondrá mucho peor. Pero para colmo de males, el jefe de tripulación empeora. Al hacer el escaneo de su salud, se dan cuenta de que le quedan horas de vida. Antes de morir, él les entrega su identificación para que puedan entrar a donde quieran y así arreglar la nave. Los fallos ya son críticos y ellos se vuelven a unir para solucionar los problemas de la nave. Incluso deben desactivar al bartender para que no se haga más daño. Los dos encuentran el origen del fallo, pero casi mueren en el intento. La falla se originó cuando algunos meteoritos dañaron el casco de la nave, así que Jim debe salir al exterior de la nave para reparar el parche. Ante el peligro, Aurora perdona a Jim por lo que hizo y le pide que vuelva con ella. Él descubre que debe liberar presión de la nave, pero al hacerlo, se expone a que el fuego lo vuelva un asado. Él expone su vida para liberar la presión y es expulsado con tanta fuerza que el cable que lo mantiene atado a la nave se rompe y él se acerca peligrosamente a su final. Para colmo de males, su traje tiene agujeros por donde se escapa el oxígeno. Jim le dice a Aurora lo que sucede y ella sale a su rescate. Se pone un traje, sale al espacio, atrapa a Jim, quien estaba muy mal herido. Lo lleva a la cápsula de salud, donde le reportan que lastimosamente Jim ha fallecido, pero ella, usando la credencial que le dejó el jefe de tripulación, autoriza a la máquina para que logre revivirlo. Ellos arreglan al bartender, expulsan al espacio el cuerpo del jefe de tripulación. Poco después, Jim se da cuenta de que la cápsula de salud tiene una opción para volver a hibernar a un humano. Lo malo es que solo hay una cápsula y solo uno de ellos podrá hibernar, mientras que el otro se quedará solo en la nave durante los años que faltan. Aurora decide vivir en la nave junto con Jim. Él le propone matrimonio y viven juntos el resto de años, ya sin el peligro de que la nave vuelva a fallar. 87 años después, toda la tripulación y los pasajeros despiertan. El vestíbulo está lleno de plantas, pero de la pareja no hay rastro. Mi nombre es Alejandro Solanz, nos vemos en el próximo resumen. No olvides suscribirte al canal.